Regresemos aquí al país porque vamos a hablar de temas de pandemia, cómo está avanzando el coronavirus. Le cuento de que de acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud tenemos 5.534.086 casos confirmados acumulados, 12.342 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 304 fallecimientos por el virus. ¿Cuánto es a nivel de calle? Pues ahí se nos fue bien, nada más una salita de cine. Eso sí, de las salas grandes, así el número de muertes se eleva a 318.835. La Organización Panamericana de la Salud alertó que la pandemia continúa entre nosotros, está aquí en nuestro país, aunque haya una reducción marcada continua de casos, decesos y casos activos. También el gerente de incidente para COVID-19 de la OPS agregó que a más tardar el sábado van a llegar a México las vacunas anticovid de AstraZeneca que faltan para completar el embarque de 18 millones que se compraron a través del mecanismo COVAX. En estas últimas cinco semanas en México se observa una reducción continua de los casos de COVID-19. También se está observando la misma tendencia con una reducción de las defunciones semanales, con un desfasaje, una diferencia de tiempo de dos a tres semanas comparando con los nuevos casos. ¿Y cómo vamos con la vacunación? Le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que ya se aplicaron 286.629 dosis en el país, así el total de personas vacunadas hasta el momento es de 85.261.393, ya sea con una o dos dosis, lo que corresponde al 93% de la población, pero mayor de 15 años. ¡Gracias! ¡Gracias!